muy buenas a todos bienvenidos en una nueva edición de facebook retro point y en esta ocasión les traigo una teoría esta es aclaró mi teoría por eso la puse ahí por ejemplo puse por spoilers por las dudas es mi teoría de por qué está evan peters e interpretando a quicksilver en guanda visión y no aaron taylor johnson que es el que interpretó a quicksilver en el uc m en la película de la era ultra bueno yo tengo una teoría en básicamente la saco de una escena del último capítulo cuando visión el capítulo número 5 tengo la teoría de por qué este tenemos este cambio de actores para mí no es a propósito o sea no es al azar esto es a propósito esto está hecho con un objetivo claro y es que nosotros entendamos que acá están los universos mezclando sé gracias a que bueno disney compró fox hace un año o dos más o menos compraron todas las franquicias y pudimos lograr obtener justamente que marvel obtenga a los x-men entonces hay que meter a los x-men en el universo marvel que hasta ahora no se podían utilizar bueno para mí justamente la inclusión de este actor que viene de las películas de fox de x-men este propósito es para eso para que nosotros entendamos que ahora los universos están mezclados pero como llega para para mí como llega este quicksilver a wanda visión a este capítulo número 5 que la verdad fue en un ending tremendo terrorífico fue una cosa una locura increíble bueno básicamente lo que yo les quiero mostrar es el siguiente vídeo para que se den una idea de lo que yo estoy hablando es una escena en la cual wanda habla con sus hijos vamos a pasar a la miniatura wanda habla con sus hijos y les expone esta charla y atento perfectamente atentos a las palabras de wanda escuchen pero él siempre va a ser tu hermano y él siempre va a ser el tuyo porque la familia es para siempre tienes hermanos mamá tengo uno si él vive muy lejos de aquí y eso a veces me pone triste a él vive lejos de aquí lejos y a veces me pone triste muy triste a ver chicos teoría si tu mamá te viene y te dice está triste por x motivo no harías algo para que tu mamá no esté más triste en este caso wanda le dice que su hermano vive lejos todos sabemos que su hermano murió murió en la era de ultrón pero acá ya le está diciendo a los hijos de que vive y lejos y la pone triste todos estamos de acuerdo en que los nenes tienen poderes porque por ejemplo han estado creciendo todos sabemos que wiccan y speed son dos personajes de luce m de marvel son personajes que tienen habilidades uno tiene la velocidad y el otro tiene estos estos poderes de de moverse en el tiempo de mover energías a través de distintas dimensiones bueno uno de los hijos de wanda escucha a su mamá diciendo que extraña mucho a su hermano que está lejos que está vivo lejos y que la pone muy triste y uno como hijo no quiere ver a la madre triste entonces evidentemente acá uno de los niños es los que se dan cuenta que cuando quiere su hermano estos niños uno de ellos busca al hermano de wanda al primero que se le aparece y es el el quick server de van peters de las películas de x-men de otro universo obviamente cuando entra acá a algo modo a este domo este hermano que traen de afuera se amolda a la sitcom y a la historia que wanda tenía en la cabeza de su hermano que estaba lejos pero evidentemente evidentemente esto es hecho a propósito para que nosotros entendamos de que el ucm y fox por ejemplo x-men forma son forma parte digamos de este universo así que bueno esta ha sido mi pequeña teoría te invito por favor a que me dejes en la caja de comentarios qué opinas de esta teoría mía si te parece que está bien si te parece mala si tenés otra teoría mejor así que por favor déjenme en la caja de comentarios lo que ustedes piensan y bueno esto ha sido todo por hoy recuerden que se pueden suscribir el canal activar la campanita para que les avise cuando hago algún vivo algún contenido y también poner me gusta el vídeo y compartirlo si así llega a más gente y más gente se entera de este canal y de las noticias que estamos dando así que bueno esto ha sido brevemente mi análisis y mi teoría de el por qué está el actor evan peters en wanda visión y no aaron taylor esto ha sido todo ahora sí hasta la próxima chau